se hidrate bien con los huevos y la leche we're going to cook pastel de coco mañana we have a few ingredients coco rallado leche de coco 3 huevos ya lo tenemos listo para añadirle el último de los ingredientes ¿de verdad Maxi? si papa en este caso va a ser el polvo para hornear este es blanquito blanquito Maxi este es Maxima petrolina una hermosa Maxi Maxi que linda que sos reina preciosa quien es la prieta es su papa la pantera que bonito tus ojos como los haces que belleza eso quiere decir que me amas cuando cerras los ojos en el idioma gato I love you I love you el blanquito el rostro del heraldo 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 el rostro su avisante que corante vamos a hornear este bizcocho por unos 35 minutos el rostro del heraldo just want to show you my two angel with me in bed this is the time when we are relaxing and finish your day el rostro del heraldo el rostro del heraldo el rostro del heraldo